Compositor de Mario Kart 8 y Splatoon deja la empresa después de 17 años, él estuvo trabajando desde el 2006, puso un comunicado en Twitter donde Ryu Nagamatsu dice que va a seguir haciendo lo que le gusta hacer pero que fuera de Nintendo. Se ha puesto de moda abrir cajas de Counter Strike y bueno estas cajas son muy valiosas porque te salen skins que puedes venderlas. Bueno AuronPlay dijo que no puede abrir estas cajas en su cuenta principal porque hace mucho tiempo él le metió cheats, le metió trampas a su cuenta, lo agarraron y lo banearon de por vida en esa cuenta así que va a tener que hacer otra más y veremos si no es por ID o por cosas de ese estilo que no pueda iniciar sesión pero mientras tendrá que hacer otra cuenta. Ya saben que empezó Demon Slayer y mucha gente le gusta este anime me incluyo, bueno Zenitsu y Inosuke no van a poder aparecer en este arco, esto porque en el manga así es como pasa, mucha gente luego llega a criticar este tipo de cosas de que apartan a los protagonistas del protagonista realmente que es Tanjiro, bueno estos no aparecerán hasta en el siguiente arco si siguen fiel fiel al manga. Cada vez estamos más cerca de que Zelda Tears of the Kingdom sea ya un hecho y que todos lo puedan comprar el 12 de mayo pero bueno ya algunas copias se filtraron y están subiendo spoilers a redes sociales así que si eres muy fan de este juego intenta no meterte a Twitter que es a donde más hacen spoilers. El día de hoy todo el mundo va a estar hablando del Met Gala 2023, esta donde los famosos se ponen cosas bien raras y caminan en una como escalera que luego se ponen así cosas extravagantes, creo que si lo has visto, será el día de hoy en la noche, muchos están diciendo que Bad Bunny y una de las Kardashians van a estar saliendo, no lo sabremos pero es el día de hoy.